Para que los árbitros indicaran córner, árbitros que son el británico Taddetko y la francesa Anne Grandin. Y sentando las bases de un futuro mejor. Quitando la presión de tener... Juegos empezó en Sydney 2000, sigue Nato. Este es el primer gol que marca esta jugadora en este europeo de Indobene. Juraken Kaberdian, su primer gol en el campeón en Canadá. Y cosas están cambiando ya en este partido. Muy respaldada por sus compañeras. Todas se están poniendo en el papel de que puede... A ver, exagerada, ¿eh? Porque estoy viendo cada colleja. ¿Cuál es la imagen típica de Holanda? Aparte de los tulipanes, los molinos. En el último campeonato del mundo, Holanda solo fue séptima. Esa es la pelea su... Cinco iguales. A veces pone unas caras Laura. Por las medallas, en este caso no podemos luchar, pero sí de cara al preolímpico, de que no tenemos que tener miedo a ninguna selección porque realmente estamos cerca días como hoy. A veces nos empeñamos mucho en poner el balón dentro de las... Cuatro segundos. En esto tenemos que ser más duras, ¿eh, chicas? Venga, vamos, va, va. Del ZVL Leiden. La repetición de la acción que ha supuesto la expulsión de Ani Spar. Y el octavo gol en Sass con doble expulsión. A riesgo si reciben una tercera de acabar el partido. Que no se olvide que el equipo español se lo demostró hace... Era la suplente en el principio del partido, Anne Haynes. Exacto. Pero es que ya son demasiados pequeños regalitos. Son como las muñecas rusas. Dentro de cada regalo hay otro más, y otro más, y otro más, y nunca se acaba. Muchas gracias.